Cada vez que los fusiles empullamos los infantes de Malina recordamos a los padres que este nombre nos forjaron y con él una gloriosa tradición Nuestras voces son el eco de la patria que hoy evoca emocionada su memoria los envuelve entre los limos de la gloria y en los pliegues de su invicto tricolor Gloria y honor a los infantes de Malina que saltaron calor al abordaje en las playas se lanzaron al combate y murieron defendiendo el pabellón Gloria y honor a los infantes de Malina que saltaron calor al abordaje en las playas se lanzaron al combate y murieron defendiendo el pabellón en la aurora de la historia independiente los primeros batallones de Malina hoy los cobran y conviven en partida se siguieron la corona de la aurora y en Iquique nuestra gesta más gloriosa los infantes se inmolaron junto a Plá cuando el dios salve a sargento valeroso y ganaron un soldado sin igual Gloria y honor a los infantes de Malina que saltaron calor al abordaje en las playas se lanzaron al combate y murieron defendiendo el pabellón gloria y honor a los infantes de Malina que saltaron calor al abordaje en las playas se lanzaron al combate y murieron defendiendo el pabellón el altísimo bendito a los infantes que ante Chile y empeñando nuestro honor promedimos en regular las tradiciones de virtud, de lealtad y de valor seguiremos siempre fieles y esforzados la victoria será siempre el ideal pues la huella que dejaron los mayores ni los vientos ni las horas borrarán gloria y honor a los infantes de Malina que saltaron calor al abordaje en las playas se lanzaron al combate y murieron defendiendo el pabellón gloria y honor a los infantes de Malina que saltaron calor al abordaje en las playas se lanzaron al combate y murieron defendiendo el pabellón